Durante el primer mes al frente de Mintic, la ministra Silvia Costaín ya empezó a cumplir las metas fijadas por el gobierno. Entre los principales logros se destacan la socialización del proyecto de ley de modernización del sector TIC, con el que se busca actualizar el marco institucional y regulatorio del sector para poner a Colombia al nivel de sus pares internacionales y revitalizar la industria. Este proyecto se presentará en los próximos días al Congreso de la República. Para avanzar en la construcción de la política desde las regiones, la ministra también realizó una minicumbre con 54 líderes de varios departamentos, en el que se plantearon preocupaciones y prioridades para cada zona en materia digital. Con el objetivo de construir un campo más conectado, la ministra anunció la continuidad de los kioscos digitales, teniendo en cuenta que con la política El Futuro Digitales de Todos se incluirá un modelo de conectividad que tenga al sector rural como prioridad. Este compromiso se suma al realizado por el presidente Iván Duque con la población de El Bichada. La ministra Constaín, usted adelantó la capacitación para la conectividad del hospital San Juan de Dios de El Bichada para impulsar los programas de telemedicina. Otro compromiso importante, la quiero felicitar. Como aporte en la meta de transformación digital, sectorial y territorial, se dio la apertura para comentarios de los manuales de los servicios ciudadanos digitales. Igualmente como la transformación digital del Estado es una prioridad, el presidente Iván Duque anunció también la creación de la Alta Consejería para la Transformación Digital y la Innovación, que estará liderada desde su despacho.